¡Suscríbete! ¿Para qué mi negra la llamaste? ¡Para! ¡Dame! ¡Soltame! ¡Dame! ¿Cien mil dólares? ¿Sesenta a cuarenta? No, buscate un camino que vaya al río ¿Para qué al río? Porque no lo encuentro, tiramos al fondo ¡Está loco, que lo van a agarrar las pedañas! ¡Está al río! Que el comayo fue el pasapagrafa y alguno que la de hace poca hora en las cataratas ¡No tiró las cataratas! ¡Dame el porcentaje, cericio! ¡Ochenta a veinte! ¿Cómo ochenta a veinte? ¡Me estás cagando! ¿Cómo veinte para mí? Y que yo te estuve trabajando todo un año en este plan ¡Armé un plan que es perfecto! ¡Sí! ¡Te cabe! ¡Cállate! ¡Chiquita! ¿Estás pisando? ¿Qué? 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 ¿Vos no encontraste a la persona que te vea tal cual sos? Pero no falta mucho, ¿eh? Acá está ¿Para dónde? ¿Cuándo? En vez de infierno encuentres gloria Se evitó la escala por el purgatorio y el día de mañana va directo al cielo, ¿no? Esa es amiga mía Que ya en el otro mundo En vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me voy a mí Bueno, listo, matame ¡Sí! ¡No, no quiero! ¡Matame, matame, matame! ¡Matame! Bueno, está bien ¿Sesenta y cinco, treinta y cinco? Perfecto, sesenta y cuarenta